¡Súpervivientes! Bienvenidos a un nuevo juego de recompensa extraordinario, porque la recompensa es extraordinaria. En este juego de recompensa solo habrá un ganador, pero ese ganador podrá elegir a dos supervivientes más que van a disfrutar con él o ella la recompensa. El ganador de hoy podrá comer y compartir patatas fritas, hamburguesas,